Un desayunito y vámonos que nos vamos Un par de pepinos han vuelto con sal marina Grabo desde aquí otra vez porque sigue siendo de noche 300.000 litros de leche es natada Y por aquí nos he gastado la avena Sabor tarta de queso que llevan 130 gramos de copos de avena Agua, stevia, que más, que más, que más 20 gramos de caseína micelar, sabor tarta de queso Y ya está La receta la tenéis en la descripción de este canal Os la dejo por ahí abajo Y de tope hay unas fresitas Madre mía, empezando bien el día Calentiras, como si Preentrenamos lo de siempre, como siempre Y donde siempre Y nos vamos a darle caña 200 miligramos de cafeína Mierda que la olía, que lo calla 8 gramos de citrulina malato Lo diré al güey, joder Citrulina malato Citrulina malato Nos vamos a treinar Bueno gente, la verdad es que voy destrozado Hoy he tocado trabajo de tirón Trabajo de altas repeticiones Más enfocado en el estímulo Tiempo bajo tensión, etcétera No trabajo pesado Y nada, o sea, de hoy Habréis visto las dominadas Y está siendo Semana de récords máximos históricos En todos los ejercicios básicos La semana que viene, ya esta semana Acabamos una preparación de 10 semanas De lo que ha sido De lo que está siendo este volumen Y ya luego Por mi entorno hormonal Por como se encontrará Va a ser un poco complicado Ganar más masa muscular durante un tiempo Así que lo que haremos es una etapa En la que vamos a estar Procurando mantener la mayor cantidad de ganancias Posibles Os voy a dejar alguna foto por aquí Para que veáis el trabajo Las fotos de la izquierda Son del 4 de agosto La primera revisión Tras una semana de trabajo con Darío Y las otras pues son No de este jueves Sino del jueves anterior De la penúltima revisión Que he tenido con él Con la que hice la comparativa En total hay unos O sea, hemos ganado como 18 kilos Este volumen En unos 6 meses En total Y la cosa va bastante bien Muy contento Y el cambio es De 8 meses en total 2 meses Que estuvimos definiendo Definiendo que? Si no había nada Ahora por lo menos parece que hay una base Que es la que hemos creado Que han sido el resto de los 6 meses Y en total Pues ese cambio Creo que hay ganancias La verdad que creo que hemos construido Una muy buena base Y tengo muchísimas ganas de ver Que sacamos De aquí al debut Así que nada Esos son los planes Y eso La semana que viene Cambiaremos un poco el enfoque Pasamos de nuevo una rutina De 5 días Ya os comentaré Y si queremos descargar los básicos Así que esta semana ha sido De buscar RPE 9-10 En todos los ejercicios básicos Y ha sido semana Pues eso De récords Históricos Así que Estoy muy contento Os voy a dejar por aquí Las marcas De los ejercicios básicos De esta semana Y nos vemos ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 absolutamente nada que ver y lo mismo pasa con la estética es decir queremos mantener unas marcas muy altas mientras estamos en un porcentaje de grasa muy bajo oye pues no porque lógicamente si buscamos rendimiento los mayores picos de rendimiento se van a dar una fase de volumen es decir con dieta hipercalórica donde tenemos más grasa y va a ser mucho más fácil rendir porque además tenemos más peso corporal etc es mucho más fácil tener marcas más altas bueno si no hablamos de farmacología pues ya pagármonos sí que podríamos encontrar cierto equilibrio entre estética y rendimiento pero lógicamente no hablaríamos tampoco de salud entonces qué va a pasar que a medida que vayamos reduciendo el porcentaje graso cada vez nuestro rendimiento va a ser peor en el gimnasio los levantamientos van a ser menores nos va a costar más mantener las marcas incluso no vamos a tolerar el mismo volumen de trabajo y además no vamos a recuperar igual de bien con lo cual vamos viendo que y todo eso va también ligado a poca salud en cualquier caso lo que tenemos que tener en cuenta es eso a partir de la premisa de lo que sería una persona saludable pero oye hay que tener en cuenta que no debemos ser hipócritas y cuando queremos pasar por ejemplo tener un porcentaje de grasa muy bajo con los abdominales súper rajados tener un físico súper estético o queremos llevar nuestro rendimiento al máximo nivel para alcanzar las marcas concretas en powerlifting incluso cualquier tipo de deporte por ejemplo todavía recuerdo aquel ejemplo de rafa nadal que es la élite a nivel internacional en cuanto a lo que tenéis se refiere a aquella famosa no en la que se quedó ahí como en la norma de prensa de la entrevista se quedó que empezaron a darle calambres y casi se quedaron en el sitio ahí no lógicamente alto rendimiento no ha ligado a salud y quien piense lo contrario o os diga lo contrario o os diga lo contrario es una hipócrita realmente y os está estafando entonces hay que tener en cuenta eso a medida que nos vayamos acercando más tanto artética como a salud más diferencia y más derecho va a ver entre uno de ellos entonces hay que tener simplemente esto en cuenta con esto no estoy diciendo ni que no haya que perseguir un objetivo de alto rendimiento que no haya que perseguir objetivos estéticos y que no tampoco haya que enfocarse única y exclusivamente en la salud de salud la salud no o sea cada uno tiene que tener sus propios objetivos simplemente hay que tener conciencia y saber que llegar a determinados objetivos va a involucrar ciertos riesgos y saber de antemano si estamos preparados para ello y sobre todo si estamos dispuestos a aceptar esos riesgos y lo que pueda suponer tanto a corto como a medio como a largo plazo sin más ya parecía interesante aclarar todo esto no sé qué pensaréis dejando vuestra opinión en los comentarios etcétera no sé estaré encantado de hablar del tema porque me parece un tema la verdad que es súper interesante y eso no seamos hipócritas porque realmente rendimiento y estética y o estética no significan necesariamente de hecho no lo son no significan salud salud es una cosa pero cuando buscamos un objetivo concreto es algo completamente diferente y ojo que conste y ya para llegar a una conclusión final con esto no quiero desalentar a nadie que persiga sus objetivos ni muchísimo menos cualquier persona debe tener sus objetivos prefijados y saber qué hace por qué lo hace y para qué lo hace entonces en base a eso simplemente tenemos que saber y conocer que no podemos por ejemplo tener una salud de hierro priorizar la salud mientras a la vez somos cristiano ronaldo y también jeremy buendía es decir no se pueden tener tantos objetivos a la vez es simplemente posicionarnos y saber elegir qué es lo que queremos pero vamos al turno naco que esto es lo que de verdad os interesa y a mí también no lo voy a negar pizza del telepizza sí señor esta es la comida libre de hoy realmente no sé dónde empieza una donde acaba otra porque con esta salsa yo que sé lo han puesto súper raro no es la vez con crispy que veíais es mitad cuatro quesos que es esta parte de aquí si no me equivoco y mitad boloñesa así que nada vamos a proceder al corte y os enseño qué tal pues así para romper el hielo o la pizza vamos a diseccionar por ejemplo este trozo que sé que estas cosas os gustan a mí no a vosotros sí a mí no y nada esto es la comida libre de hoy como digo mira qué buena pinta este es un trozo de la boloñesa y nada vamos a comer lógicamente y seguimos con la cata de helados hoy toca este y nada con esto nos vamos a la cama literalmente así que no sé si está enfocado creo que sí mi camiseta de pijama llena de pelotillas y yo como tiene que ser que poco caché madre mía que poco caché nos vamos a la cama como hemos dicho que estoy diciendo no sé lo que digo ya bueno voy a dejar de alargarme ya porque el vídeo creo que se ha hecho demasiado largo no lo sé cómo quedará al final entre una cosa y otra y lo despido ya sin más dilación medio año en volumen creo que la cosa va bien para estar unos 10 kilos y pico por encima de mi altura que aún se intuye el abdomen creo que es buena señal y bueno se ve que hemos metido armadura no así que nada ahora toca mantener lo más imposible y ver qué sacamos de ahí debajo y si podemos construir incluso un poco algo más a nivel de recomposición corporal con la próxima preparación y demás muy contento muy motivado más que nunca mejor que nunca en general no sé un momento muy dulce en mi vida la verdad sinceramente y gracias a todos por estar ahí y por compartir todo esta preparación conmigo y mi vida en general no sé o todo lo concerniento a la pesa de pindel no y nada más dejadme en los comentarios si queréis que hable de ciertos temas que últimamente me han dado un poco más a hablar sobre ciertos temas que me pedí sobre todo por esta gran y demás pero creo que igual también por aquí por los comentarios que me dejéis pues eso no me dejáis temas y vemos la posibilidad de hablar sobre ellos que si te ha gustado el vídeo pues dale like, comenta, suscríbete, si no pues nada, no pasa absolutamente nada que muchísimas gracias por estar ahí y como siempre a 12 días ¡Suscríbete!